Su asesino le destrozó el cráneo con una piedra y un día después del brutal crimen, su familia pudo identificarla por la ropa que llevaba puesta. Se trata de Maribel Mendoza Pompa, una joven estilista con una prometedora carrera en el mundo de la belleza. Desde hace algunos meses laboraba en el salón spa de Janet Barbosa, ubicado en San Juan de Miraflores. Sus compañeras de trabajo le decían leoncita. Tenía a sus clientas, la buscaban constantemente. Magnífica persona, amiga, compañera de trabajo, una persona muy neutra, no se metía en problemas. Maribel murió en manos de su expareja y padre de su única hija de nueve años. César Rojas Galindo se entregó a la policía y confesó su crimen. En su manifestación, a la que tuvimos acceso, ED Exclusiva, dice que el sábado a las 7 y 30 de la mañana, buscó a la joven en la casa de sus padres para conversar con ella y convencerla que regrese con él. Ellos se quedan conversando, pero no discutiendo nada, sino conversando. Comentan que lo han visto discutir arriba, lo han visto pelear arriba, pero no lo conocían a ella porque recién había llegado acá, no sabían de dónde era. Señala que cuando Maribel le dijo que tenía otra pareja, se ofuscó y la atacó. Según sus propias palabras, la tiró a la pista, luego la agarró de los cabellos y del pecho y la golpeó. Dice no recordar en qué momento la atacó con la piedra, se mostró arrepentido y repitió más de una vez que no era consciente de lo que hacía. Según la familia de Maribel, ella lo abandonó el primero de noviembre porque la agredía verbalmente y la amenazaba con matarla, según consta en esta denuncia presentada en la comisaría de Surco. Su hija se quedó allá, ella salió escapando ese día porque su esposo lo había echado llave y ella se escapó y salió, siente de ropa sin nada, sin nada. Maribel llegó de Cajamarca a los 16 años o vivía con César Rojas desde el 2002 en la casa de los padres de él, ubicada en Surco. Sus restos fueron enterrados en medio del pesar de sus familiares y amigos. Mientras que su confeso asesino ya se encuentra en la Fiscalía del Cono Norte y en las próximas horas será trasladado a un penal acusado de homicidio. ¡Gracias!